Vamos a presentarlas. El público las estaba reclamando y aquí están. Con ustedes. A ver, pero hay trago, porque ellas tienen trago. ¿Hay trago o no hay trago? Sí hay. Con ustedes, las chicas de... ¡Puro Sentimiento! ¿Dónde venderá un buen trago de mañanita? ¿Dónde venderá un buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderá un buen trago de mañanita? ¿Dónde venderá un buen trago de mi ciudad? ¡Eso! ¡Que no me he demasiado! ¡Qué borracha, qué borracha! ¡Puro Sentimiento! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Dónde venderá un buen trago de mañanita? ¿Dónde venderá un buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderá un buen trago de mañanita? ¿Dónde venderá un buen trago de mi ciudad? ¡Esta es la última ronda que a la clasita! ¡Esta es la última ronda que a la clasita! ¡Sí saben cómo me pongo pa' que me invitan! ¡Sí saben cómo me pongo pa' que me invitan! ¡Dónde venderá un buen trago de mañanita! ¡Dónde venderá un buen trago de mi ciudad! ¡Eso! ¡Dónde venden! ¡Dónde venden! ¡Ellas son las chicas de... ¡Puro Sentimiento! ¡Puro Sentimiento! ¡Eso, cadera! ¡Están completitas todas! ¡Puro Sentimiento! ¡Eso, cadera Q! ¡Cugugumbia! ¡Ellas son las chicas! Llorando te dije que te arrepentirías, que si hoy te vas mucho me extrañarías, y tú me decías que no valía nada, todo ese tiempo que luchamos fue por las curas. Hoy me arrepiento, la vez te he conocido, porque los años que estuvimos no importo nada, mi corazón, mis sentimientos nunca valoraste. Hoy que sé yo, con mis sentimientos, de las noches yo lloro por ti, en mi lecho, tan solo recuerdo, que mucho me hacen sufrir, porque mucho me hacen llorar. ¡Ellas son las chicas de... ¡Puro Sentimiento! ¿Cómo están muchachas? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidas a Cumbias y Risas. ¿Cómo estás? A ver, ¿están completas, no están completas? ¿Quiénes están? Sí, estamos completas. A ver, saluden cada una por una, a ver, ¿quién está? Hola, yo soy Estrella Torres. ¡Estrella, te amo! ¡Soy Tommy! Hola, hola, mi gente de Cumbias y Risas. Muy buenos días, yo soy Tamara Gómez. ¡Tamara, Tamara! Hola, hola, feliz de estar aquí, yo soy Milagro Serrera. ¡Milagro! Hola, buenos días, ¿qué tal? Te saluda Cassandra Chanovic. ¡Ay, Cassandra! ¿Cómo están? Bienvenidas a Cumbias y Risas. Gracias, contentísimo por la invitación. De hecho, estamos presentando una nueva canción que se llama Terco Corazón, que está muy buenísimo. Terco Corazón. Nos han traído una canción nueva. Por supuesto, mi hijo. Claro, claro, mi hija, claro, mi hija, ¿con quién es, mi hija? Por favor, de Cajandra Chanovic. ¡Vamos, de Cajandra Chanovic! ¡Vamos, de Cajandra Chanovic! ¡Ja, ja, 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 ja. Dejan salir unos pasos mayores, la vida fue por dentro, fueron ocho puntos, pero ya estoy... A ver, abre la boca para ver tu herida. No, 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 nunca. Está muy bien para los fans que se preocuparon mucho por su salud. Así es, agradecerle a todos los fans que se preocuparon por sus mensajitos, de verdad, muchas gracias por tanto amor. ¡Ay, esa, qué lindo! Vamos a volver con ellas luego, porque nos van a traer su primicia. ¡Vamos, Cassandra! ¡Y lo cantamos aquí, de cumbia sin risas! ¡Puro sentimiento! ¡Privicia, privicia! ¡Eso es lo nuevo, nuevo! ¡De puro sentimiento! ¡Terco corazón! ¡Pero qué terco! ¡No hace caso ese corazón! ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? ¡Ajá! Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón Te sigue queriendo Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón Te sigue queriendo ¡Eso! ¡Pobre corazón! ¡Es muy terco! ¡Dejalo, chicas! ¡Dejalo! ¡Eso! ¡Cadena, cadena! ¡Vamos! ¡Nueva Kun! ¡Cupupumpia! Sin tu amor Yo no puedo más vivir Yo te dije, yo te dije Sin tu amor Yo no puedo más vivir Sabiendo que eres de otra Mi alma está muy triste Pero este terco, terco corazón Te sigue queriendo Sabiendo que eres de otra Mi alma está muy triste Pero este terco, terco corazón Te sigue queriendo ¡Eso! 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 ¡Salud! 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 ¡Sírvete lleno! 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 Al revés, chicos. Y por el Instagram, presentimiento 2018. ¡Ah, su madre! ¿Qué más? Y los números de contratos son 998897333. Otra vez, 998897333. Y nuestras presentaciones es el 3, estamos en Palpa, 14 en Azca, 15 en Lima, 21 en Pachacuta, Lima, 22 en Vamos a Chiclayo, 27 en Camaná, 28 en Arequipa, 29 en Tango, 30 en Cusco y 1 en Jantamina. Así que no se lo pueden perder. ¡Ah, su madre! Viajan por todos lados. Y del 25 al 28 de mayo estamos en Buenos Aires, Argentina. Bueno, Buenos Aires, Argentina, ¿viste? ¡Qué bueno! Veo que se llevan muy bien, ¿ah? Cuéntame eso. No, no dice lo mismo. ¿Es verdad o es mentira? Puro show. No. Es verdura. Verdura. Se llevan bien, ¿ah? Claro. Qué bueno, qué bueno que se entiendan bien, hay buena comunicación. No hay que se escondan la ropa la una de la otra, no hay. No, no, claro. Nadie desaparece de los... Nadie roba los calzones, ¿no? Nadie. En otras agrupaciones he oído que pasan estas cosas. Acá no. No. No, 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 no. Ahí está. Nadie. 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 Porque ustedes paran todo el tiempo juntas, ¿verdad? Sí. Viajan juntas. Todo el tiempo están juntas. Estamos como una familia, en verdad. Una familia. Así es. Ya, qué bonito. ¿Y qué? ¿Y en el bus todos duermen también ahí, juntas? No. ¿Ah? ¿No duermen? Ya no sé. Despierta, va. Espierta. 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 ¿También van juntas? Sí. Nos bañamos juntas. Ay, Dios mío. Amara, no digas eso. ¿También se bañan juntas? Ah, la osito. Ya, vuelta. ¿Y quién ronca de las cuatro? Nadie. No sean amigas, muy amigas. Nadie ronca. Mentira. Las mujeres también roncan, ¿eh? Yo no sé las que nosotras no, ninguna. ¿Las Tamara no ronca? No, no, para nada. Ya, nada. La que parece muerto cuando duerme es la milagros. La milagros, la milagros. La milagros. ¿Y quién es más comelona? La milagros. La milagros. La milagros. La milagros. La milagros. Segura milagros. No, ya. No, ya. Y entre ustedes son celosas de alguien que las enamora, alguien que las molesta. Porque las familias también son celosas cuando viene alguien de afuera. No, no, para nada. No, no, para nada. Estrella, opina. No, no, para nada. No, ella tiene... Claro, ya está bien. Para todos. Claro, nada más. Solo chicas. No, pero a veces hay celos de amigas también, de otras amigas. No, pero a veces hay celos de amigas. No, pero a veces hay celos de amigas. En serio. Hay que hacer casting. Dice, ¿en serio? No olvídate para siempre Pero ese terco, terco corazón Te sigue queriendo Terco, pues terco, pues el corazón No entiende Ya le he dicho Uno te conversa y nada, no hace caso Eso Terco corazón Del 10 al 20 de agosto nos vamos para Japón La primicia que nos acaban de decir Primicia, primicia, se van a Japón Ese terco, terco corazón Sílvate lleno, sílvate lleno Sin tu amor Ya no puedo más vivir Sin tu amor Ya no puedo más vivir Sabiendo que eres de otra Mi alma está muy triste Pero ese terco, terco corazón Te sigue queriendo Sabiendo que eres de otra Mi alma está muy triste Pero ese terco, terco corazón Te sigue queriendo UyuyuyuyuyY Eso es lo nuevo, nuevo Salud, saluda, chep Vielen Salud, saluda, salud Tiene mis voluntad que tal que como que se siente ir a japón porque no es como es que pueda chinchas porque estamos recorriendo todo el perú y el mundo y de verdad estamos contentísimas y también contentas de que la música se siga expandiendo a niveles de perú sino ya internacional pero hay mucho talento así que no hay problema seguramente van a llegar a escenarios más grandes de los días están llegando en rusia en rusia van a cantar las chicas de puro sentimiento sentimiento de mañana de mañana esta es la última ronda esta es la última ronda si saben como me pongo para que me invitan si saben como me pongo para que me invitan donde venderán buen trago de mañanita donde venderán buen trago de mi ciudad a ver cómo se ponen a ver para saber si saben como me pongo ella me invitan y llorona llorona como te pones a veces te dan el sentimiento ella se pone a llorar a ver tú como te pones alegre hay gente que pone a llorar los querendones no pueden decir nada nunca te han visto que es otra verdad como te pones tú alegre no sabía en ese momento estás inconsciente no pero el día siguiente le cuentan no te han contado no lo puedo creer no te han contado yo me pongo este bebita bebita se me sale un vaso un vaso no va a caer rápido como así te ríes con un vaso no se aguanta no se aguanta un vaso también y aquí en más con un vaso vas a ver tú con dos la que dura es Cassandra Cassandra tiene que darle una combinación Cassandra tiene tinta así de durar ella es la aguantadora y nos vamos nos vamos muchísimas gracias por la invitación número de contratos es 9988-97333 nuestra página es puro sentimiento guión página oficial y no se olviden las presentaciones que el 3 estamos en Palpa 14 en Azca 15 en Lima 21 en Pachacute 22 nos vamos al norte Chicaña posada de las colonias 27 en Gamaná 28 en Arequipa 29 en Taina 30 en Cusco y el primero en Antamina Antamina ahí está gracias a nombre del gran Chucho Valderrama la gran Cintia es la reina de la hinchada ahí está muy bien la gran Maritza y el gran ¿cómo se llama el amigo? César ahí está a nombre del gran Roscar del Río que está en Chimbote a nombre del gran Edwin Sierra mañana retornamos con más Cumbia y Risas ha 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 ¡Gracias!